Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos la reconocida y talentosa cantante colombiana Shakira suele publicar fotos y videos tanto de sus trabajos musicales como de los eventos a los que asiste y sus actividades cotidianas, por lo general resalta por lo linda que se ve y los atuendos que resaltan su belleza, en esta oportunidad la artista nacida en Barranquilla acabo de publicar por sus redes sociales donde acumulan más de 88 millones de seguidores un carrete de fotografías en donde podemos verla haciendo lo que más le gusta bailar ya que en las fotos podemos verla ensayando para los Latin Grammy que se celebrarán mañana 16 de noviembre en Sevilla España, vemos a la cantante con uno de sus bailarines haciendo las poses de sus diferentes coreografías, de hecho las fotografías vienen acompañadas del siguiente mensaje y así nos estiramos para el Latin Grammy, sintoniza este jueves 16 de noviembre, también coloca las horas en los diferentes países donde podemos ver los premios, en Colombia se podrá ver a las 8 y 30 pm por univision, como todos sabemos Shakira es catalogada como una de las artistas más polifacéticas en el mundo de la música, Shakira ha sido un símbolo de orgullo y representación para Colombia, ha resonado en el corazón de millones de personas alrededor del mundo con su música única y su energía inigualable, con una carrera impresionante y múltiples premios en su haber, Shakira está lista para llevarse el gramófono en esta prestigiosa categoría de los Latin Grammy, además de esta nominación la colombiana recibió 6 nominaciones más, su canción acróstico fue nominada a mejor canción del año, al igual que su colaboración con el productor argentino Bizarrap, también su colaboración con Karol G en TQG, tema que también recibió nominaciones en las categorías de mejor canción, mejor fusión, interpretación urbana y mejor canción urbana.